Empecé a los 7 años y hasta el día de hoy que no sé por qué. Un día dije a mi mamá que quería bailar y me llevó a expresión corporal. Y buenísimo porque era con telas, improvisación. Le dije, mamá, me encanta, pero yo quiero clásico, con zapatillas de punta. Y desde el primer día fue pasión, pasión, pasión. El mundo del ballet es un mundo muy difícil. Es obviamente una vida súper sacrificada, pero yo soy feliz, amo lo que hago. Hay vidas de bailarines que pueden ser muy disciplinadas, pero al mismo tiempo pueden ser muy placenteras. Se puede lograr ese balance. Realmente estar también del otro lado del escenario como público me llena muchísimo y me inspira. Porque pienso que todo lo que uno da, vuelve. Y todo lo que trato de dar en el escenario pienso que también vuelve cuando estoy como público. New York, vivir ahí. Me ha dado todas las oportunidades. Buenos Aires es donde nací, donde he tenido siempre toda mi familia, mis afectos, mis amigos. Son mis dos ciudades, son mis dos casas. No puedo elegir. Adoro las dos. Se abre la cortina del escenario y doy 100%. Por más que sea un rol chiquito, por más que sea el rol. Cuando me convocaron para esta publicidad de Yandón, para mí la verdad que me encantó. Me sentí súper identificada con todo el proyecto. Me sentí que era yo realmente. Ni Facebook, ni Twitter, ni nada, nada, nada. No querés ver mi teléfono. Es de tapita todo. Creo que no existe la celebración perfecta. Uno la hace perfecta. Siempre es una buena excusa. Yo siempre busco momentos para estar con gente que quiero, que disfruto. Compartiendo momentos especiales, lo que sea, con gente que uno quiera. Yo siempre busco momentos especiales, lo que sea, con gente que uno quiera.